En el 2022, vimos lanzamientos que pasaron las 100 millas por hora como si nada, picheos que salían con fuego de la mano de los lanzadores, y por eso les traje este video, para que juntos veamos los lanzamientos más duros y potentes de la temporada 2022. El primer lanzamiento de la lista lo realizó el mexicano Andrés Muñoz. El derecho abusó de machado, con una recta 102.5 millas por hora, la cual dejó muy atrás al dominicano. Luego tenemos este potente picheo, realizado por el dominicano Camilo Doval. Aquí podemos ver esta recta que bajó a 102.5 millas por hora, dejando completamente atrás a Austin Riley. Luego tenemos esta piedra, soltada por el dominicano Joan Duran, la cual bajó a 102.6 millas por hora, y de esta forma humillara a su compatriota Christian Pache. Después seguimos con este rayo, soltado por el derecho Jordan Hicks. Aquí este caballo bajó con una recta en la misma esquina de afuera, alcanzando una velocidad de 102.8 millas por hora, dejando bien atrás a Marcelo Zuna. Seguimos con esta piedra, lanzada por el puertorriqueño Edwin Díaz. Este picheo bajó a 102.8 millas por hora, dejando completamente atrás a Gavin Lutz. Luego tenemos el sinker de Jordan Hicks, el cual bajó a 102.8 millas por hora, un picheo más que difícil de batear. Seguimos con este misil, lanzado por el derecho Ryan Hesley, el cual también bajó a 102.8 millas por hora. Volvemos con Joan Duran, quien por igual bajó con una recta a 102.8 millas por hora. Y en otra ocasión hizo lo mismo, al pasar a su compatriota Ronald Guzmán, con esta piedra 102.8 millas. Aquí volvemos con Camilo Doval, quien le metió aún más, logrando bajar esta recta a 102.9 millas por hora, dejando completamente atrás a Josh Bell. En esta ocasión regresamos con Jordan Hicks, quien bajó con este sinker a 103 millas por hora, dejando muy atrás a Austin Reilly. Luego volvemos con Ryan Hesley, este abusó de Kettle Marte, al bajar con esta piedra a 103.1 millas por hora, en una zona imposible de batear. Ahora veremos los dos picheos más potentes del año 2022 en las grandes ligas, en donde también tenemos a Ryan Hesley, quien bajó con esta recta a 103.2 millas por hora, dejando totalmente frisado a Brandon Drury. El siguiente abusador fue Joan Durán, quien también bajó con este sinker a 103.2 millas por hora, soltando un picheo más que imposible de batear. Estos han sido los lanzamientos más rápidos que hemos visto en la temporada 2022 de la MLB, registrados por el StatCast, siendo Joan Durán, Ryan Hesley, y Jordan Hicks, los lanzadores más destacados de la lista. Y me gustaría saber cuál fue tu lanzamiento favorito, déjame saberlo aquí debajo en los comentarios. Muchas gracias por el gran apoyo, y lleva esto siempre presente. Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos vemos en la próxima.